Música 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 ¿Y qué es? Uno le echa la culpa a la mala junta, ¿no? La mala junta no es el camino que elige cada uno. No es tampoco por ser de un barrio bajo, o ser de capital, uno es cheto. Es, tenés millones de caminos, que elegís, ¿no? Ser laburante, estudiar, que te dicen tus padres, hacer una vida normal, pero es lo que elige uno. ¿Te consumías desde pibe? Yo a los 10 años probé lo que es la marihuana, la pastilla y lo que es la cocaína. ¿A los 10? Sí. De curioso, de curiosidad. ¿Y cómo te pegaba cada una? Y la pastilla me mandaba a dormir o a veces me levantaba y tenía cosas que no eran mías. Y yo decía que eso no era mío. Porque era verdad, no era mío. Capaz que iba y agarraba un arma y me iba a delinquir. ¿Con 10? Después volví y me iba, me levantaba y decía, ¿y esto de dónde saqué? decía yo. No, no te acordás lo que hiciste más ayer. Y no te acordás. Y no me acordás. ¿Qué edad tenés? 45. ¿Recordás qué era la libertad antes? O sea, ¿tenías 23 años cuando entraste? Era un bien. ¿Qué era la libertad en ese momento? No lo sabía. Después de que salí después de 22, porque ahora estoy en el régimen abierto, estoy en las casitas. Lo primero que hice, abracé un árbol. ¿Lo primero que hiciste? Acá no hay árboles. ¿En qué cárcel vés que hay un árbol? Algo tan sencillo de la libertad. Mirá qué paradójico, ¿no? O estar abajo de una sombra. Ahí me di cuenta. ¿Y qué sentiste cuando abrazaste un árbol? Mucha emoción. ¿Lo decís si te emociona? A vos también. A mí también, claro. Algo tan simple, ¿no? Lo que casi ni miramos cuando estamos afuera. Yo no miro. A veces digo, paso 10 árboles y no me doy cuenta. Qué loco, ¿no? Lo que te dije. Pero es así. Por eso me enojo con la sociedad. Ningún chico no hace chorro. Yo vengo del barrio de una villa. Sí. Y empecé a consumir de chico de 14 años. Que no me daba cuenta. Que estaba metido en una pelota. No lo veías. Que la droga te lleva a tener un arma. Después te lleva y el arma es como manera contrariente en otro barrio. Que tener un arma y después salí a chalear. ¿Cómo esto también, este espacio, es un espacio que también permite salir? No, es un espacio de conciencia. Más las carreras que se da, que es de ciencias sociales. A mí me hizo ver de dónde vengo. Mis padres, mis abuelos. Y por qué me encuentro hoy acá. Y no quiero para los pibes de mi barrio, no quiero más que vengan tantos años presos. Lo que pasa es que nuestro barrio también es blanco o negro. No hay... Vamos a ver que tiene que ser albañil, chorro o trabajar con la droga. Sí. Eso. Igual que las pibas. Tendrán más de casa o la protección. No hay otra herramienta que funcione. Que bueno, que hoy la conocí acá gracias a la educación. Ya en un momento vamos a ser profesional. Tengo cuarto año y me voy a recibir. Voy a ser licenciado. ¿Y qué hago con eso? Con lo que aprendí acá. Conocí la música, conocí la pintura, conocí un montón de talleres de encuadernación. Todo lo que funciona acá. Hasta ahora está dando ahí de circo. Y claro, y son herramientas que en nuestro barrio faltan esas cosas. Ahí el arte, un libro, no se sabe para qué. Y hoy empieza a ver que bueno, que se puede, que se puede. Vos fíjate que el Estado o la gente está cuando pasa el delito. No hay una prevención, algo antes. No. Pero nosotros hoy en día tenemos esa obligación de acá con los muchachos que ir al barrio y prevenir, porque sabemos cómo es. ¿Qué es la libertad, Sergio? La libertad es algo que no se puede comprar. Es algo que no le deseo a nadie que lo pierda. Porque uno tiene como sobrevalorado lo que vive afuera. La vida cotidiana. Levantarse, ir a trabajar, ir a estudiar, estar con la familia, volver, comer, dormir. Es algo que está muy sobrevalorado. O sea, nadie va a entender lo que es la libertad hasta que no entres acá dentro. Cuando te das cuenta que no podés pasar a un lado sin pedirle permiso al encargado. Estás encerrado en el pabellón. O por ejemplo, hay un conflicto y te cierran el chapón de la celda y estás días adentro de la celda. Y es el espacio que te digo, son dos metros por tres metros con quince personas. Es algo que yo lo aprecio ahora de acá, que la perdí, la aprecio un montón. La libertad es un montón. No se compra con nada en el mundo. Mi familia. Tu familia era la libertad. También la de uno mismo. Cuesta. No son uno o dos años de encierro. Toda mi juventud. Toda. Y ahora sí. Es el momento de demostrar que realmente fue el cambio, esta transformación. Las herramientas que adquirí, ¿no? Salir con un título. Estar preso, por ahí, bueno, es físicamente. Pero para mí, hoy yo me siento libre. Me siento en paz, sé que tengo libertad interior ya antes de salir. Cuando nosotros adquirimos eso, que empezamos a pensar por nosotros mismos, a decir, a ser críticos y decir, me equivoqué en esto, qué boludo, esto es así. Creo que ahí, eso, eso es la libertad. ¿Qué es la libertad? Un estado valioso. Totalmente. Nos cuesta mantener a chicos como nosotros, que ya transcurrimos muchos años en la cárcel, y eso nos cuesta, nos cuesta, cómo te puedo decir, abrazarla cuando estamos afuera. Uno es libre, ¿no? Está condenado a ser libre. Ya en el momento que vos tenés opciones, ya sos libre. Ya al poder decidir, ya sos libre. Yo creo que cuando ya no te quedan opciones de nada, bueno, ahí se agota la verdadera libertad. ¿Puedo despedirme con algo mío? Sí. Se llama frío de morir. Estoy cansado de comer y de morder siempre el mismo pan. Hay un maldito montacarga donde los monos suben a una celda igual a la muerte. Estoy cansado de ver como a la noche los criminales salen a jugar a la escondida. Estoy cansado de ver los rituales de mudanza. Estoy cansado de ver mantas colgadas donde la noche duerme con los ojos abiertos. No. También se está aquí. No. Estoy cansado de ver la noche. No. No. ¡No! Gracias por ver el video